Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Patricio Mans, Estación Terminal Veamos que nos espera con este maestro Que tremenda voz Este siente Puedo parecer repetitivo, pero Trae los años Cruzando sobre el llano, hoy he vuelto a la ciudad Los ojos del viajero siempre tienen ansiedad La gasa de la lluvia cubre la herida del cielo Y a la noche un relámpago rubí Quemará Mi pueblo adormecido en el invierno me esperó ¿A qué se vuelve, a qué se vuelve, a qué regreso yo? ¿Acaso soy el mismo solitario? Guardián de amanecidas Que un día se marchó Yo que amo la dulzura del verano, lluvia y ayer Yo que de primavera tantas veces me embriague De pie bajo la noche me devora la ansiedad Sigue transformándose la canción Y arriba los relámpagos del agua Viene en paz Mil caras cruzan grises por la luz artificial El rostro que yo quise nadie sabe dónde está Las manos de la gente enamorada se aprietan apartando la dura soledad Con el amor Quisiera hallar de nuevo la ventana que yo amé Y tras de sus cristales ver la sombra que dejé Cruzar la oscura puerta a la escalera y echar entre esos brazos la angustia de volver ¿A qué se vuelve luego de andar tanto y tanto huir? Nacemos en verano y en invierno es el morir El beso de esta lluvia viene del llanto al sabor Pensamos en nosotros al partir No en el amor Que tema espectacular Y a la vez me parece muy extraño en el sentido de que a Patricio Mans Noto que todavía me falta conocerlo más sobre todo Me gusta mucho cómo empieza la canción de una forma más lenta Tal vez cae con un toque oscuro sobre todo También con ese toque progresivo No sé si también tendrá un poco más de esa influencia de Los Ángeles Negro Sobre todo Siento que a mi gusto de lo que voy escuchando Ha marcado mucho ese tipo de sonido No es que lo veo en el rock progresivo británico O el Shank por ejemplo Lo veo más que nada en una banda como ellos Creo que es un laburo bastante bien hecho Muy sorprendido sobre todo ya con el tempo de canción Hacer esa transición musical con algo más rápido Pero también sin arruinar la esencia de canción A lo que voy que hay una transición bastante bien lograda sobre todo Pero de por sí muy sorprendido Muy sorprendido y con ganas de conocer más de este gran artista sobre todo Por ahí me decían que tal vez esté grabado con los blobs Pero no tengo idea Si está hecho con los blobs También tiene un poco de sentido ese por qué Pero de por sí nada más que decir Gente un temazo que se ha disfrutado muchísimo Y quisiera saber qué más me espera Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dar like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau Chau